Cachicho y su agrupación Cariño Después de mi abrazar he visto que en mi vida Todo se convirtió en tristeza Y siempre termino siendo el perdedor Ni un corazón nada tengo y sé que se va a cumplir Tienes que volver a mi lado para ser feliz ¿Por qué? No entiendo por qué Queriendome como te quiero Y me abandona, me deja sin mirar atrás ¿Por qué? No entiendo por qué Olvida que siempre fue un vuelo Y más no te pude querer El amor que te doy Nunca tendrá un final No podrá terminar Mientras exista un Dios El amor que te doy Nunca tendrá un final No podrá terminar Mientras exista un Dios Mientras exista un Dios Y con mucho amor Hoy vengo a doblegar mi orgullo Hoy vengo a doblegar mi orgullo Porque siento Que todavía estamos a tiempo Y sé que podemos salvar este amor Sé que dices por todas partes Que lo quieres Y si quieres escuchar mi nombre Y eso no es así ¿Por qué? Hoy sufres también Pero el orgullo no te deja Te resiste Te niega A entregarme tu amor Yo sé Que lloras de noche también Cuando mi perfume en tu almohada Se siente que no estoy aquí El amor que te doy Nunca tendrá un final No podrá terminar Mientras exista un Dios El amor que te doy Nunca tendrá un final No podrá terminar Mientras exista un Dios Para productores independientes del mundo Encontro de mi corazón Encontro de mi corazón Cuando mi perfume en tu corazón Y te doy Hola, quiero decir que nous dejaremos ¡Gracias por ver!